Hey amigos, me han dicho que Pikachu ha renunciado Que ya no tienes ideas Si, si, ya se Cállate Pikachu ha renunciado Y ahora tenemos que buscar uno nuevo Uno que sea una ratita amarilla Que se parezca bastante al original Porque yo se que siempre va a venir alguien que no se parece al original Pero entre toda esta escoria que ha venido Vamos a elegir a uno de ellos Pero antes, quiero darte las gracias nuevamente por seguir apoyando a este tipo de videos Si te gusta, solamente te pido que dejes tu like Y comentes cual fue tu Pikachu favorito Vamos Ah, ¿qué? ¿Qué? ¿Tan pronto uno perfecto? No, no puede ser Se supone que el casting tiene que salir mal Así que vamos a explotarte Adiós ¿Qué? Oye, no se vale Ah, bueno, tú espérenme Ya regreso A ver, una pokebola Y esto, eh Ya tengo una No me sirve Así que, siguiente Oh, ¿qué es esto? Esto es una... Una Nintendo ¿Y qué tiene que ver con Pikachu? Bueno, es amarillo Y... Oh, la agarré ¿Y esto? ¿Esto para qué es? Oh, se puede jugar Oh, mira, 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 muchachos ¿Se puede jugar con esto? A ver... No, ¿qué? No pudo pisar la cabeza de esa cosa Bueno, bueno, bueno Siguiente intento Ok, yo soy Mario Y salto Agarro eso Y... Y nada más O sea, ¿qué tengo que hacer? Yo no puedo pisar esas cosas Entonces tengo que esquivarlas Ok, muchachos Esto no es muy complicado Es fácil He jugado He jugado Mario Andes Soy un experto Ah, cuidado La estrellita Quiero la estrellita Permiso No No Qué porquería de juego Siguiente ¿Qué? ¿Qué es esto? Este es un Pikachu Uy, uy, mi mano ¿Qué pasó? Me quedé pegado al Pikachu Mira mi brazo No quiero salir Ah, ahí está No, estoy atracado en el Pikachu Oh, vean pues Sáquenme esto de aquí Ay, no puedo Ayúdenme Bueno, ya está Siguiente ¿Qué? Otro mamadísimo Pero se supone que esto ya se viene extinguido Ah, bueno En este caso es Pikachu mamadísimo Y te falta la ropa No, siguiente Ok, tenemos acá una... ¿Qué es esto? Es una máquina mezcladora de cemento Sería una pena que alguien te ponga una dinamita adentro ¿Cierto? Pero hoy día no Y acá tenemos un Pikachu Uy, ya Este es el perfecto Bien, se acabó el casting Pika Pikachu Ay, qué bonito ¿Qué? ¿Idiota? No Toma A mí no me dices eso ¿Qué? ¿Y esto? Es una rata Claro que yo he dicho rata amarilla Solo que esto no es Pikachu Ok ¿Qué hace aquí Bobo Esponja? No, no, no Siguiente ¿Pero por qué me traen cosas que no tienen que ver con un Pikachu? Aunque este sí, en realidad Es un paquete de cartas de Pikachu Pero no es el Pikachu que yo quiero Porque no tiene patas No tiene cola No tiene cabeza Me estoy cansando de este casting Déjame adivinar Otra porquería que no es Pikachu A ver, ¿qué tenemos aquí? ¡Oh, qué ridículo! Oh, bueno Esto sirve Ojo Funciona Funciona Y me está llevando arriba Eso es Estamos volando con Pikachu Pero igual, no me sirve Toma tu bomba ¡Uy, Bobo Esponja! ¡Cuidado! ¡No! Bueno Necesito que alguien me explique qué es esto Pero ¿Qué? ¡Mi cuerpo! Oh Me estoy moviendo Y mi cuerpo está ahí Me convertí en alma ¿Qué? Oh, soy un espíritu Ok, de nuevo Está bien Necesito que alguien me explique qué es esta cosa A ver Voy a tocarlo con mi mano ¡Oh! ¡No! ¡Me rompió los huesos! ¿Qué pasó? ¿Qué me has hecho? Ah, a ver con otra mano ¡No! ¡Pero mire lo que me está haciendo este! Y si lo toco con el pie ¡No! ¡Otra vez! Es que no aprendo la lección Ya, por favor Se los pido Tráiganme un Pikachu Dígame ¿En qué parte de esto es un Pikachu? ¡No tiene sentido! Ah Este es un carrito con la cara de Pikachu ¿Funciona? Ah, baratija ¿Es en serio? ¿No entienden mis palabras? ¿No entienden español? Dígame ¿Dónde está el Pikachu? Este es Golden Freddy Y además Tengo hambre Ya, está bien Por favor Está bien que sea amarillo Pero no es un Pikachu ¿Qué les pasa? ¿Por qué me hacen lo mismo en todos los castings? Y acá hay unas orejitas de Pikachu Oh Soy un Pikachu ¿Por qué tengo estas orejas? ¡Todos los castings salen mal! Este que hace aquí Es Ash Keptune Ah no Este es un loco que se cree Ash Bueno, me voy a buscar al primero Arranca 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 No puede ser Nada funciona en este juego ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.